Y Nati Natacha ha dado una nueva sorpresa a su fan, pues publicó en TikTok un video del que aparece junto a un balcón y haciendo un sensual baile, luciendo su figura, un micro bikini estampado y unos pantalones cargos de color morado. Valeria Badel nos cuenta. Así es, pues apenas hace unos días la bella reggaetonera dominicana compartió otro clip que la muestra caminando por la noche en París, abriendo su abrigo para dejar ver su micro bikini de hilos gris y botas altas. Ella incluyó en el texto adjunto la fecha 30-3-23, por lo que podría estar cerca el lanzamiento de un nuevo sencillo. Mientras tanto, Nati está promoviendo en Bajita su colaboración con Justin Quiles y Omar Quartz, cuyo videoclip ha tenido muy buena aceptación, ya que en menos de dos días está por llegar al millón de vistas en YouTube. Por otra parte, Yailin, la más viral, anunció hace unos días que se había convertido en madre tras el nacimiento de su hija junto a Anuel AA, la pequeña Catleya. Ahora la rapera ha publicado un video mostrando cómo luce actualmente y sorprendió a muchos. La dominicana de 20 años se mostró muy sensual al mostrar sus curvas a solo días de haber dado a luz. En el clip, la influencer lució un ajustado vestido azul con un pronunciado escote y se pudo apreciar que parece estar recuperando rápidamente su figura. Algo que llamó la atención fue que la música de fondo en el clip, la rapera usó el más reciente sencillo de Anuel AA más rica que ayer, tema que según especulaciones parecía dedicado a su exnovia Karol G, pero la publicación de Yailin pudiera ser un mensaje indicando que eso no es así. La canción entonces será para la madre de su hija. ¿Ya se reconciliaron el puertorriqueño y la dominicana? Vale la pena recordar que a principios de febrero, cuando la más viral estaba en la última etapa de su embarazo, el trapero anunció que estaban separados por cosas de la vida. Entre los rumores que surgieron tras la noticia, se había dicho que la relación había llegado hasta tratos violentos, pero eso no se ha confirmado hasta el momento. Quien sí no teme probar suerte al realizar actividades por primera vez, es nada más y nada menos que Karol G, y ahora se decidió a manejar un yate en el atardecer, mientras regresaba de un paseo por el mar. Luciendo muy sexy en bikini rojo y shorts de mezclilla, la cantante no dejó de mostrarse muy divertida y fue supervisada en todo momento por el capitán. Karol G concluyó su larga gira mundial bichota, con tres conciertos en Puerto Rico, y en su cuenta de Instagram publicó fotos que complementó con un largo mensaje de agradecimiento, diciendo, soy feliz porque ustedes están disfrutando de este álbum con el alma, la misma que le pusimos cuando lo creamos. Gracias a todos y que se repita pues, los amo. Así lo dijo Karol G. Y con esto ponemos punto final a nuestra emisión matutina de Noticias EBTV este lunes 20 de marzo, invitándolos por supuesto a que continúen en nuestra sintonía y que revisen esta y otras informaciones en nuestro sitio en internet, ebtv.online. Hasta luego. Reforzar tu sistema inmunológico es curarse en salud. Es estar mejor protegido de los virus y las bacterias. Es darles libertad para disfrutar la vida. Cúrate en salud con el Agust. Bienvenidos a Sonny Sob Miami, el lugar donde podrás encontrar las mejores empanadas de la ciudad a tan solo un dólar todos los días. Disfruta de una gran variedad de nuestra comida latina, así como las más suculentas hamburguesas, para satisfacer el paladar de todos los miembros de la familia. Visítanos en la ciudad de Doral. Te esperamos en Sonny Sob Miami.